La ropa de mi corazón, a lo que va, me te diré Y nunca te abandonaré A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a saber A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar para llorar para llorar Y ahora sí, solo pasó, tú estás con el rey Y nunca te abandonaré A ver, 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 a ver